Los abuelos están para ñoñar y por eso mi hija dice, mi hija si yo tengo una, la voy a tener lejos de ti porque tú la vas a dañar. Eso es lo lindo porque ya nuestros padres nos criaron a nosotros, ya no tienen esa obligación de hacerlo con los nietos, ahora es puro amor, es consentir, es a lo mejor permitirse las cosas que no se permitieron hacer con sus hijos. La verdad, mis mejores recuerdos de la infancia son con mis abuelos, mis abuelos paternos y mis abuelos maternos que ya no están en vida. Pero yo recuerdo que los viernes yo deseaba muchísimo que llegaran los viernes porque mis papás nos dejaban a nosotros en la casa de mis abuelos y ellos preparaban chucherías, golosinas, nos dejaban ver películas, nos consentían, eso sí, nunca nos dejaban sentarnos en el mueble de la sala que tenía el forro de plástico porque eso era solo para Navidad. No, ya no sabes lo desastre que hacía Miri Miri. Yo también tengo muy buenos recuerdos en casa de mi abuelita, ella murió cuando yo era muy chiquita y recuerdo haber llorado mucho su partida, pero las mejores comidas se comían en casa de mi abuelita y era la más cariñosa y amorosa conmigo y con mis hermanos. Ay, en mi caso todos los domingos religiosamente íbamos a casa de mi abuelita, de mis abuelos paternos, pero toda la familia, ya era como algo, como una tradición, entonces ya sabíamos que el domingo era ir a visitar a los abuelos y me acuerdo mis abuelitos tenían una tienda, entonces a mí me encantaba jugar una tienda de abarrotes, me encantaba jugar a vender y dar la feria, yo creo que la daba mal muchas veces, pero... Amara, debe ser súper lindo que tus niñas estén criando con tu mamá, pues porque esas pijamadas son realmente todas las noches. Claro, sabes que yo siempre le he dicho, nunca tuve el placer de conocer ese sentimiento de tener abuelos, pero sí veo lo lindo y la conexión tan espectacular que tienen mis niñas con mi mamá, con su abuelo, comparten muchísimo, se adoran, se quieren un montón y creo que es tan importante no abandonar, no olvidarnos de nuestros abuelos, de nuestros padres, porque en realidad ellos el sacrificio, el tiempo que ellos ponen para criarnos, a veces uno se complica con la vida y estos simples momentos significan tanto y como tú dijiste, esos niños nunca se van a olvidar ese momento. Es importantísimo la figura del abuelo, porque los niños, aunque ustedes no lo crean, viven pendientes de sus abuelos, de sus primos, de todo, y para ellos es que es algo distinto, los abuelos son los que añoñan, como ustedes me dijeron, complacen, los papás ponen regla y te dicen no, acostarse, mañana los abuelos están para añoñar y por eso mi hija dice, mi hija si yo tengo una, la voy a tener lejos de ti porque tú la vas a dañar. No, pero eso es lo lindo, porque ya nuestros padres nos criaron a nosotros, ya no tienen esa obligación de hacerlo con los nietos, ahora es puro amor, es consentir, es a lo mejor permitirse las cosas que no se permitieron hacer con sus hijos. Yo quisiera que Alaya tuviera más tiempo para compartir con, por ejemplo, con Alaya ya Carmen, o con la abuelita Goya, que viven en España, pero cada vez que va, Alaya lo disfruta mucho, ellos viven en España, nosotros vivimos en Estados Unidos, y son los únicos abuelitos, porque yo no tengo, mis papás ya se fueron al cielo, así que ella disfruta mucho ese tiempo, y a mí me encanta esa relación. No es nada más la parte de los abuelos, que obviamente es importante, pero la parte familiar de lo que estamos viendo en estos videos, la vida ahora a través de las redes sociales, el FaceTime, el esto, lo otro, ha hecho como que uno se desconecte mucho del toque, del físico, del estar presente, y creo que es tan necesario, no hay que esperar que ya sea Thanksgiving, que sea Navidad, para tomar un momento y decir, mira, vengan para casa, que vamos a hacer un barbecue, una parrillada, vamos a juntarnos todos, conversar, jugar, domino, eso es necesario, la familia es necesaria. Oigan, y aunque no estemos en la misma ciudad también, porque mis abuelos no están aquí, están en Venezuela y no han viajado últimamente, y todos mis primos estamos todos regados en diferentes países, pero a mi abuelo le encanta mucho que lo llamemos por videollamada, y hasta dice, pues bromeando, espero que sea bromeando, que cuando pasamos tres días sin llamarlo, nos borra del teléfono. Mira, como consejito, yo pensaría que a los abuelos, los tengas o no los tengas cerca, pregúntale anécdotas de cuando ellos eran jóvenes, porque, por ejemplo, Alaya se está criando en una época totalmente diferente a lo de su bisabuela, entonces cosas que habían en esa época que ya no hay, y así acercan más y se cuentan historias que van a permanecer, como yo digo, en la mente de esos niños. Es sabiduría, es sabiduría. ¡Me encanta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!